Canal 6 TV Vecinos de la calle Ejido de Río Frío en la colonia Alcanfores en el municipio de Chalco piden la pavimentación de la calle que desde hace más de 15 años no recibe ningún mantenimiento generando encharcamientos y accidentes en la zona en temporada de lluvias Si nos afecta en veces de que no podemos salir bien a gusto porque hay lodo ocurren los accidentes, un tropezón por ahí en el lodo, un resbalón Los colonos comentan que la administración anterior, Francisco Soberón, prometió la pavimentación de la avenida Ejido de Río Frío Sin embargo, esto no se realizó En temporada de campaña electoral, el ahora alcalde de Chalco, Juan Manuel Carvajal, realizó la misma promesa y hasta la fecha no hay ninguna mejoría en la calle Tampoco algún aviso del actual alcalde de que vaya a mejorar la situación Más que pedirles, ya saben ellos su responsabilidad Y creo que cuando ellos piden el apoyo para que uno los apoye, ellos siempre vienen a caminar por estas calles Y ellos vienen a ver la problemática No más cuando quieren voto, no más para entonces la comiden y después no hacen nada Los vecinos esperan que cumplan su tarea como gobierno toda vez que la calle Ejido de Río Frío representa un importante paso para decenas de niños que asisten a la primaria José Antonio Alzate Cabe señalar que los últimos trabajos realizados en la colonia Alcanfores fueron en el año 2013 cuando se realizó la pavimentación de la calle Fresno Gracias al Programa Estatal de Fortalecimiento Municipal con una inversión de más de 2 millones de pesos y que benefició a 420 personas Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón